¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo Más abajo del trigal Una casita chiquita Para una mujer bonita Que me quiera acompañar En el frente hay unas parras Donde cantan las cigarras Y se hace polvito el sol Un portal hay en el frente Y en el jardín una fuente Y en la fuente un caracol Más la tienen cubierta Y un gasmina y en la puerta Que las bardas se acubrió En el portal una maca En el corral una vaca Y adentro mi perro y yo Bajo un ramo que la tupe La Virgen de Guadalupe Está en la sala al entrar Ella me cuida si duermo Me vela si estoy enfermo Y me ayuda a cosechar Más adentro está la cama Y olorosa retama Limpiecita como usted Tengo también un armario Un espejo y un canario Que en la feria me merece Pues por todo y que es bonita Es muy chula mi casita Siento al verla no sé qué Me he metido en la cabeza Que hay ahí mucha tristeza Creo que porque falta usted Y si la noche nos coge No hay tormenta que nos coge Tenga usted confianza en Dios Que en casa chica y extraña No nos faltará la mañana Pa' vivir juntos los dos